La palabra elegida para esta conferencia, enviado, cada día les dije, esa palabra le dio en el lugar justo, en el clavo, porque habla, enviar, no simplemente levantarse e ir, sino alguien te envió, alguien te envió con una misión, alguien te envió para estar contigo ahí para que no estés solo, para cumplir con la misión, cuando uno es enviado viene con todo el apoyo logístico, todo lo que necesita, porque no es un aventurero que simplemente cruza la frontera y se declara misionero, es alguien enviado con una misión, con un apoyo de la iglesia enviadora, y lo más lindo también es que cuando se acabe la misión, hay una familia que les espera con brazos abiertos de amor, y esta iglesia ha recibido hijos de misioneros que están ahí, no saben si son como mi hijo, no sabía si era argentino, norteamericano, a los 18 años cuando entró en la universidad en los Estados Unidos, con un chinche puso ahí la bandera argentina en el techo del dormitorio, para que fuera la última cosa que viera a la noche, y la primera cosa a la mañana, y durante seis meses una cinta negra de luto porque se fue de la Argentina, no sabía, no sabía, el unfardo de inglés era medio perdido, entonces, gracias a esta iglesia que abraza a los hijos de misioneros que lleguen, y usted también debería hacerlo, la verdad es que, no sé, no les hablé, cómo viene la visión de misioneros de cita con la vida, pero yo estuve orando, y no sé, puede ser una oración de poca fe, de mucha fe, si es poca fe, me equivoqué, porque hay una cosa segura, pastor, y lo que Dios va a hacer en esta iglesia te va a asustar, porque va a comenzar a pensar, si me van toda la mano de obra, tanta gente con un llamado, cómo lo vamos a enviar, con qué lo vamos a sostener, yo estuve orando, Señor, que por lo menos haya cien personas que salen de esta iglesia en diez años, que permanecen toda la vida como misioneros, no los que van y vienen, sino toda la vida, y que en estos diez años que haya por lo menos quinienta personas jóvenes o grandes con carreras que van a decir, yo dedico un año de mi vida a apoyar a los misioneros de cita con la vida, o a los misioneros en cualquier lugar del mundo. Hay grupos, hay muchas maneras de servir, y en diez años que esta iglesia estará enviando más de un millón de dólares cada año para misiones. Se asustan, porque lo que es del Señor debe asustarnos. Si yo lo puedo manejar, es visión mía. Y Dios nos da visión más allá de nuestra capacidad. Pero queremos aprovechar, yo no quiero ser como Pablo, esta es mi última noche aquí. Tengo vuelo mañana a la tarde, entonces yo puedo quedarme toda la noche con Pablo cuando él se despedía, pero no lo vamos a hacer. No quiero que nadie se duerma, no quiero que nadie arriba se caiga del balcón. Y gracias, Pastor Juan Mazalica, por estar aquí anoche, hoy, un gran amigo. Era, cuando hacía la colimba, era paracaidista, un hombre de valor, un hombre de mucha oración. Siempre decía, si tengo que pasar por medio del infierno, quiero el Espíritu Santo a un lado y Juan Mazalica al otro, ¿no? Porque es un hombre que ama al Señor, que sabe orar, sabe guerrear contra el enemigo. Entonces vamos directamente a la palabra, para que podamos tener tiempo, para que el Espíritu Santo nos ministre en esta noche, para que el gran bautizador descienda para hacer cosas maravillosas aquí en este lugar. Abran su Biblia en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Muchos de ustedes ya la conocen de memoria. Pero vamos a leer. Tiene la Biblia de papel, electrónica, la pantalla. Todos debemos ser gente de la palabra del Señor. Todo lo que queremos lograr para el reino del Señor, tiene que estar basado en la palabra del Señor. Pero aquí la palabra dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En mi responsabilidad de la región del Conosur, he hecho mucho viaje a Brasil, a Paraguay, Uruguay, Chile, todo este sector. Pero ahí en la frontera, Brasil y Paraguay, han construido la planta hidroeléctrica más grande en todo el mundo. El Itaipú. Es enorme. Produce 75%, una sola planta, 75% de la producción de electricidad para Paraguay y el 25% de la electricidad para toda la nación de Brasil. Produce más energía que 10 plantas nucleares. Es enorme. Tiene como 20 generadores. Muy, muy, muy grande. Es tan grande que aunque Argentina no recibe la electricidad de esa planta, es parte del convenio. Porque si se abrieran las puertas de los 18 generadores, el caudal de agua sería tan grande que las inundaciones llegarían hasta Buenos Aires. Es una planta que produce poder increíble. Pero este pasaje de la palabra del Señor habla de un poder aún mucho más grande. Un poder mucho más masivo. Un poder mucho más productivo. Y ese poder, usted puede cansarse de pagar la factura de luz. EPEC todavía, la empresa aquí en Córdoba. Que cada vez que llega la cuenta, la factura de EPEC, usted agarra la cabeza y piensa que siempre están aumentando. Pero el poder que Dios tiene a nuestra disposición es un regalo de parte de Él. No viene con una factura para pagar. No hay manera de merecer lo que es el poder del Espíritu Santo. La palabra simplemente nos enseña que el poder del Espíritu Santo es un regalo de Dios. Es una promesa de Dios y es algo que cada creyente debe tener. Y por último, es un poder espiritual imprescindible para salir como misionero. Si no el poder del Espíritu Santo, no debería salir. Pero cuando leemos esto, tenemos que entender, cuando la palabra habla del poder del Espíritu Santo, la primera cosa es muy sencilla. Ese poder que Dios tiene para cada uno de sus hijos, cada creyente, es un poder que viene con un propósito espiritual. El bautismo en el Espíritu Santo, no solamente para el chapero que quiere andar diciendo, mira, mira mi rango, ya tengo el, yo hablo en lenguas, o hablé en lenguas. El poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, viene con un propósito. No hace falta hablar mucho de la transformación en los discípulos. Unos días antes eran todos cobardes que huían para salvarse la vida. Y después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, se pone de pie. Pedro predica a las multitudes sin miedo, con poder, con efectividad. Y se convierten miles de personas. El diácono Esteban, cuando él lleno del Espíritu Santo, y están siendo apedreados para morir, y antes de morir por el poder del Espíritu Santo en él, vio la gloria del cielo y declarar que él perdonaba a los que lo estaban matando. Uno no lo hace simplemente porque es un buen tipo. Es el poder del Espíritu Santo que te da la valentía, el valor, el poder, para perdonar con un amor a los que te están matando. El año pasado estuve en un país donde hay mucha persecución, donde no menciono el nombre. Hicimos un recorrido de dos mil kilómetros, quince días viajando con el líder de la iglesia ahí en la obra. Y en una ocasión, la inteligencia lo había llevado a la comisaría, a su lugar, para decirle, mira, pastor, usted va a ser informante de la gente en su congregación que hable en contra de nuestra política. Porque sabemos los nombres de sus hijas, sabemos el grado, el colegio, la rutina, sabemos todo. Y ellos insistían, no, ellos insistían, él dijo que no. A lo final la policía puso en un papelito el teléfono de la comisaría, si usted tiene este, nos tienen que llamar para informar. Este hombre de Dios se puso de pie, tomó el papelito, lo partió en cuatro pedazos, lo tiró al suelo y les dijo, hagan lo que ustedes tienen que hacer, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y se fue de la puerta. ¿Cómo hace esto un hombre? Solamente por el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que produce la capacidad espiritual para poder ser testigos. Es el poder del Espíritu Santo que era el motor para que viera los apóstoles, los milagros, para que la gente se convirtiera. En 2001 volvimos de, o nos mudamos de Santiago, Chile, donde estuvimos viviendo en ese momento, a retomar una iglesia que habíamos comenzado en Buenos Aires. Una iglesia que había caído en grandes problemas y una congregación muy numerosa se quedó con 300 personas. Y tomamos la iglesia dividida, desanimada, destruida, preocupada, deudas en el colegio, deudas aquí, y muchos problemas. Y comencé a orar, Señor, ¿cómo podemos revertir esta situación? Es mucho más complicado resucitar una iglesia moribunda que plantar una iglesia nueva. Porque una iglesia nueva la gente entra con ánimo y levantar a gente desanimada no es fácil. Y comenzamos a orar, Señor, que este sea un lugar que todo este sector de Buenos Aires comienza a ver que es el lugar de grandes milagros y prodigios del Señor. Entonces, comenzamos a orar por esta realidad. Y una de las visiones que tenía era orar un domingo específico para cada matrimonio que quería tener hijos y que no podía. Y lo hice. Y el primer año, como tres, cuatro, cinco matrimonios que no podían tener, tenían hijos. El otro año igual, el otro año un poco más, hasta que dos familias que tenían cinco o seis hijos ya no venían al culto ese domingo porque tenían miedo a que les iba a salpicar la bendición. Pero un día estuve en la oficina de la iglesia que estaba en el segundo piso y me llamaba la secretaria del colegio para decirle, hay un matrimonio que está aquí para verlo, pastor. ¿Quién es? Y ellos no sabían. Yo no tenía entrevista agendada. Entonces, no sabiendo quién era o lo que querían, decidí bajar para charlar con ellos en la entrada y en vez de en la oficina. Y llego allá, hay un matrimonio con un joven de 17 años y con un bebé en brazos. Y me preguntaron, ¿nos da permiso a contarle por qué estamos aquí? Y le dije, por supuesto que sí. Me dijeron, hace 18 años que nos casamos y casi en los primeros, en el primer año, año y medio, nació nuestro hijo que está aquí con nosotros. Pero después de 15 años de buscar el segundo sin éxito, comenzamos a visitar una clínica de fertilidad aquí en Martínez. Y el doctor hizo todos los estudios. Pasamos semanas con los estudios y con el tiempo el doctor nos llama y nos cita y nos hace sentar. Y nos dice, lamentablemente tengo que decirles que va a ser imposible que ustedes tengan hijos. Se nos cayó la esperanza. El corazón dolorido. Pero el médico, que ni lo conozco, pero el médico les dijo, pero les tengo una recomendación. Que mi recomendación es que en el mes de febrero que usted vaya al Centro Familiar Cristiano para que les oren porque Dios hace milagros allá. Y venimos la primera vez en una iglesia pentecostal y nos sentamos y nos habían hablado de ustedes en donde nos sentamos en la última fila, lo más cerca de la puerta, para escapar si fuera necesario. Pero nos quedamos y recibimos la oración y el médico nos dijo que teníamos que volver para dar testimonio con este bebé de lo que Dios ha hecho. Y comenzó. La gente a venir. Un tiempo después viene una, antes la decía una hermana anciana, pero seguramente tenía la edad que tengo yo ahora. Entonces una buena mujer a mitad de la vida. Vino, pastor, te puedo contar mi testimonio. Sí, Nilda, vení. Se sentó y me dijo, pastor, yo andaba tan enferma, con tantas enfermedades, que iba para todo lugar y los médicos me decían, ya hemos hecho todo. No hay nada más que lo podemos hacer. Entonces en mi desesperación fui a mi cura. Y estando ahí en la cura le conté todo y él me miró con lástima y me dijo, señora, me parece que usted necesito un milagro y con esperanza. Sí, padre. Bueno, mi recomendación es que usted vaya al centro familiar cristiano porque Dios hace milagros ahí. Y llegué aquí y no solamente Dios me sanó, sino me salvó. Ahora estoy aquí en la iglesia. Cristo ha transformado mi vida. Una familia con chicos incontrolables que habían cerrado que habían cerrado la puerta de todos los colegios, la inspectora de los colegios de la zona le dijo, no hay colegio que acepte sus hijos. Pero mi recomendación es que usted vaya al centro de la familia cristiana que tiene un colegio que los va a atender. Y llegaron los chicos y después se convirtieron en los padres. ¿Cómo es eso? Todo es por el poder del Espíritu Santo que opera dentro de la iglesia. Poder con propósito. Poder con propósito es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y comenzamos a crecer. Pero de vez en cuando la gente venía pastor, debemos tener un departamento de evangelismo. Y cada iglesia tiene su estructura. Pero no estaba yo convencido que era el momento para formar un departamento de evangelismo. Y comencé a predicar que cada persona de la iglesia llena del Espíritu Santo debe estar hablando de Cristo Jesús en cada lugar. En vez de tener los especialistas que salen para hacerlo, toda la iglesia llena del Espíritu Santo deben estar preparados para hacer grandes cosas para el Señor. Les dije, por ejemplo, cuando usted está en el trabajo y alguien viene para decirle, Juancito, tengo dolor de cabeza, tiene allá alguna valla aspirina para ayudarme, usted llena del Espíritu Santo puede decirle, sí, pero me dejo orar por usted porque Dios le puede sanar. Y aquí en la oficina yo le oro con los ojos abiertos, no quiero que usted pase vergüenza, que la gente piense que aquí hay algo raro. Usted ora, Dios va a hacer cosas. Y así comenzamos a orar y enseñar a la gente que cada uno cada día se levante pensando, Señor, úsame hoy, dame un don del Espíritu Santo. un día un matrimonio avanzado en edad como algunos y querían ir a visitar a su hija y no tenían auto, entonces le pidieron a un vecino, miembro de la iglesia y ellos habían sido parte de la carpa. Si él los podía llevar. Entonces dijo, bueno, el viernes dejo mi negocio con otro y el viernes a la tarde los llevo. y fueron de Buenos Aires a Recifes, llegaron allá a la casa de la iglesia, estaban ahí tomando mate o café a la tarde, la merienda y la dueña de la casa de la iglesia dijo, mira, perdón, no puedo comer mucho porque me siento tan mal. Entonces, este dueño de un negocio de decoraciones interiores habían escuchado, hay que orar, hay que orar, hay que operar en fe. Y le dijo, ¿por qué no oramos ahora mismo? Y se oraron y de repente fue instantáneamente sanada y ella tan feliz fue y buscó a su vecina que estaba sufriendo una enfermedad y le oraron y Dios la sanó también. A la semana, a los 15 días, no me acuerdo bien, la familia le pide otra vez al decorador de interiores que los lleve para Recifes y lo hacen, llegan a la casa y hay 20 vecinos esperando la oración y hoy tenemos iglesia en Recifes. ¿Cómo es? Es el poder del Espíritu Santo. Usted no tiene que subir aquí a la plataforma para ser lleno del Espíritu Santo en la fábrica, en la oficina, en la facultad, en el colegio, en el barrio, en la panadería, en la verdulería, en la carnicería, donde sea que crea que Dios le ha dado el Espíritu Santo porque tiene un propósito con el poder del Espíritu Santo en su vida. Ese poder del Espíritu Santo es imprescindible para todo creyente y aún mucho más para aquel que quiere cruzar las culturas y los idiomas y la religión y comenzar a predicar la palabra del Señor con denuedo, con señales y prodigio. Es imprescindible ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo vayan y quédense en Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder de lo alto y regresaron a Jerusalén y no entendían todo. No tenían el Nuevo Testamento para leer y entender. No tenían cita con la vida para asistir y ver. Eran simplemente ir y esperar y llegaron todos ahí esperando hoy. Yo sé cómo es el primer día de la oración llegan con mucha expectativa. Oh Dios danos la gloria, danos la promesa. No sabemos lo que es pero danos un regalo. es como los regalos uno no sabe lo que hay hasta abrirlo. Danos este regalo. Y comenzaron orando con mucha fe y cuando pasaron ocho horas nueve horas es como la gente que viene para la vigilia a las once de la noche a las cinco de la mañana es hora de irnos y así era el primer día arranca con todo y termina agotado el segundo día arranca con todo y termina y termina cansado tercer día arranca con todo y nada y no sé alguno piensa que comenzó el grupo de oración con 500 los 500 que lo vieron resucitar y ahora llega el décimo día y cuántos son 120 y arranca y esa es la palabra que me encanta en la Biblia y de repente y de repente cayó el poder del Espíritu Santo un viento recio llenó la casa vieron llamas de fuego cayendo y están ahí todos asustados viendo algo acuérdense que eran 120 totalmente ignorados hasta este día pero dentro de poco tiempo algo visual algo poderoso algo glorioso hizo llegar 5 mil personas vamos a ese lugar sin publicidad sin radio sin Facebook sin nada simplemente el poder y la gloria del Señor y ahí están el viento las llamas y Pedro lo mira a Juan y le dice Pedro no sé qué pasa pero estoy aquí algo tremendo y Juan lo mira hey man I don't understand it either but I got a feeling that this is the power of the Holy Spirit y de repente están hablando y nadie entiende lo que están diciendo porque es el poder del Espíritu Santo y esta noche antes de terminar esta conferencia es el poder del Espíritu Santo que quiere preparar cada persona que tiene un llamado para servir al Señor sea misionero o sea contador o sea carnicero cada persona aquí debe ser lleno del Espíritu Santo porque hay un propósito divino poder para transformar el mundo por eso hablan de que estos que han llegado han transformado el mundo y Jesús les dijo de Jerusalén les habló de Judea de Samaria y hasta los confines de la tierra no solamente es poder con un propósito es poder para todo lugar no es algo exclusivo para Argentina que ha sido muy bendecido o Sudamérica o Corea o África es para todo lugar era obvio Jerusalén y estaban tan contentos en Jerusalén que casi se olvidaron de los otros lugares porque todo esto ha sucedido en Hechos 1 y 2 y cuando está la gloria quien quiere salir de la gloria para ir a un lugar y plantar una iglesia donde no hay nada quien quiere salir del confort de estas cuatro paredes el techo el aire la buena música todo tan lindo y salir a una plaza al aire libre a ponerse a guerrear contra el enemigo con una guitarra y una biblia no es fácil los discípulos se quedaron capítulo 2 capítulo 3 4 5 6 7 hay muchas excusas para no oír primero tenemos que llegar a todo corvo segundo Dios no me ha llamado a salir no sé de dónde vendrá el dinero no es nuestra responsabilidad hay muchas excusas que tuvieron los apóstoles porque estaban tan embalados con la obra tan ocupados con la obra tan contentos con la obra que se olvidaron de Samaria y de Judea y de los confines de la tierra hasta que llegó la persecución por ahí en el capítulo 8 de Hechos desde 1 hasta 8 nada más que la casa mía y Dios dijo no, no, no eso no es el plan para que salgan ustedes vamos a tener que apretarlos un poco y vino la persecución y llegan a Samaria después llegan a otros lugares y comienza a expandirse el reino de Dios en Buenos Aires enviamos a un joven Susie al instituto bíblico Susie era una petiza y estando ahí en el instituto bíblico sintió yo quiero ir a la selva a trabajar con gente que nunca han escuchado de Cristo Jesús quiero ir a un lugar remoto y uno comenzó a pensar cómo es que esta esa chica soltera que va a dejar a su papá y mamá y uno quiere razonar todo pero cuando el Espíritu Santo llama él tiene un propósito y no es necesariamente ir a una ciudad ir a una iglesia colaborar con algo a veces Dios viene por el poder del Espíritu Santo y él elige alguien que yo no hubiera elegido para mandarlo a un destino que yo hubiera elegido otra persona para un lugar difícil yo hubiera buscado un rambo alguien así grande fuerte alguien que tiene la capacidad para la selva las víboras y la canoa y todo y Susie así anda por toda la selva levanta víboras más largas que ella es alta bautiza a la gente en el río construye templos como lo hace por el poder del Espíritu Santo con el poder del Espíritu Santo es imposible hacerlo sin el poder del Espíritu Santo hay una historia vieja de una mujer ya a diez días de su casamiento su novio que quería ser pastor y ella con un llamado misionera un misionero tomó la decisión de romper el noviazgo faltando diez días juntó algo de dinero no mucho y fue a Egipto y una noche una recibió la noticia de que una abuela estaba por morir donde fueron para orar por esta mujer musulmana y ahí recibieron la noticia que la abuela era la encargada de la nieta la mamá no sé qué pasó pero no tenía mamá y la abuela al morir antes de morir iba a tirar la criatura al río Nilo para morir y dentro de un par de días falleció la abuela y Lilian la misionera llevó esta criatura a su casa y comenzó un ministerio que no era parte de su plan pero era el plan del señor y durante el resto de su vida en Egipto hasta morir recibió más de veinte mil huérfanos y viudas y mujeres ciegas por fe todos los días en el cuando había crecido estaba dando de comer a más de mil doscientos mil quinientos niños por día hasta que el gobierno la tiene contra conocida respetada ahora está en los brazos del señor pero hay personas aquí que están pensando yo no puedo yo soy soltera soltero yo no tengo familia no tengo dinero no tengo apoyo soy mujer pero quiero decirle cuando el poder del espíritu santo viene viene con un propósito para su vida y un destino donde usted tiene que ir sea la selva o sea Egipto o sea el barrio de la ciudad donde vive hay que ir donde el señor indica con el poder del espíritu santo y el propósito de cumplir en cualquier lugar donde él te lleve a todo lugar mencioné anoche un ministerio llamado Project Rescue Operación Rescate que comenzó en la India en Calculta donde hay más de 100.000 prostitutas y es un ministerio de rescatar mujeres del tráfico de sexo y un ministerio complicado es un ministerio peligroso pero ahora tienen centros en casi todos los continentes Europa Asia África y es un ministerio tremendo leí la historia de Kasha Kasha era una niña de dos años y la madre se vendió como prostituta y dejó la niña de dos años con la abuela y a los tres años tres años después volvió la madre pero la tenía la niña como una esclava le hizo laburar a los cinco años para ganar su comida si no trabajaba no comía y los días que tenía que salir a buscar agua en el balde para traer agua a la casa pobre lloraba diciendo si hay un Dios que él me lleve quiero morir y un día uno del equipo de operación rescate comenzó a hablar con la madre y le costó meses para establecer una relación de confianza hasta poder convencerle que 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 le den la niña casa de ahora siete años de edad para vivir en la casa de las niñas rescatadas de las prostitutas abandonadas en la calle pero en lugares abandonados tengo un colega que estaba bajando de un taxi en India y vino un chico de seis o siete años mendigando y él él tenía un paquete de pochoclo y se le dio al niño pensando que lo iba a abrir y comer y el niño lo puso en el bolsillo y comenzó a caminar entonces él le decía voy a ver qué va a hacer porque pidió pero no está comiendo hasta que lo descubrió en uno de esos tubos de drenaje debajo de la calle y hay este niño de seis años buscaba su hermanito de dos años para abrir y darle de comer y eso es lo que hace operación rescate no solamente las mujeres sino los niños que viven ahí en ese entorno y casi ahora ha terminado su carrera universitaria y ha regresado a trabajar en ese ministerio operación rescate pero uno no lo puede hacer primero porque que parte el corazón es peligroso es difícil hay que ver cómo van a vivir después de rescatar de la calle y la única manera es entender que Dios tiene un propósito con el poder del Espíritu Santo y Él me puede mandar a la selva a la zona más peligrosa de las grandes ciudades porque con el poder del Espíritu Santo yo puedo todo en todo lugar y Cristo dijo es hasta los confines de la tierra un colega mío que lidera equipos internacionales para trabajar con musulmanes me dijo es muy interesante trabajar con gente de distintas naciones con distintos patrones distintos patrones de trabajo y experiencias y habilidades es lindo trabajar con un alemán si necesita alguien para organizar todo y él habla de eso y del otro pero me dijo cuando necesitamos alguien para trabajar en el ministerio de liberación estamos buscando los misioneros de América Latina que saben guerra que saben guerrear que saben pelear contra los espíritus de oscuridad y de maldad Dios hoy está llamando a personas a muchos lugares del mundo lugares donde usted va a tener que buscar un mapa porque nunca has escuchado de ese lugar los primeros misioneros sueños que llegaron a Brasil simplemente habían recibido una sola palabra de revelación del Señor pleno invierno en Chicago y Illinois recibieron una palabra Pará no sabían que era Pará hasta que buscaron una enciclopedia y pusieron Pará y Pará la capital del estado de Pará donde desemboca el río la Amazonas y llegaron allá y comenzó toda la obra pentecostal en ese lugar Dios nos está llamando a todos lugares a salir del confort del entorno conocido para ir hasta los confines de la tierra la palabra de Dios en el mensaje de Pablo o de Pedro en ese primer día de Pentecostés dijo y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes para sus hijos y para todos los que están lejos para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame el bautismo del Espíritu Santo es con un propósito es para cada lugar y es para cada generación el profeta Joel habló de ese mover pentecostal y dijo que es para los grandes es para los ancianos tanto es para los jóvenes el bautismo es para todos para cada generación yo me acuerdo casi el primer año de aquí de estar aquí en Argentina predicando un domingo en 1976 y pasó adelante una señora muy enferma de cáncer que había que había sido agnóstica profesora de filosofía y cuando los médicos le dijeron que estaba por morir de cáncer buscó la única persona que podría darle una palabra de esperanza una misionera misionera nuestra y entregó su vida al Señor y ese domingo prediqué del bautismo en el Espíritu Santo con mucho dolor y preocupación pudo llegar hasta el altar y tan pronto que llegó aquí adelante comenzó a hablar en otras lenguas y para cada generación para la gente grande la gente que está mal y para los jóvenes para cada generación no me acuerdo mucho pero me acuerdo una noche tirado en el suelo por el poder del Espíritu Santo a los ocho nueve años con las dos manos levantadas del cielo siendo bautizado en el Espíritu Santo para los niños para los grandes para cada persona viene el poder del Espíritu Santo es para cada generación nadie aquí en esta noche debe estar contento sin el poder del Espíritu Santo porque es un regalo de Dios para cada uno de nosotros para cada uno y usted me dice pero pastor hace hace mucho tiempo que pasé pasé muchas veces y ahora estoy un poco desanimado no me atrevo Dios me parece que no es para mí es para vos es para todos es el regalo de Dios para nosotros a veces los discípulos tenían que esperar diez días querían recibir el primer día yo me acuerdo cuando comencé a conocer Melba mi esposa y comenzamos a salir y conocernos y después de algunos meses ya estaba yo enamorado y pensaba que ella tenía el mismo sentir y llegó la noche para proponerle matrimonio y romántico quería preparar la voz romántica querés casarte conmigo y ya me agarran los nervios en vez de salir una voz romántica salía una voz ¿qué querés? y estaba seguro que iba a abrazarme y decir gracias hombre de Dios para mí y me dijo me tiene que dar siete días para orar ¿cómo es esto? siete días para orar ya oré ¿sabes lo que hice? ¿sabes lo que le dije? hay muchas mujeres le dije te espero porque era algo que yo quería de todo corazón y así es del Espíritu Santo si no recibo hoy vengo mañana y si no recibo mañana vendré el pasado mañana yo voy a esperar porque es la promesa del Señor y es la orden del Señor de venir y pedir y venir y pedir y venir y pedir y después de siete días me dio la respuesta que sí y tuvo que confesar que esa primera noche fue a buscar su amiga fuera a un cuarto en el instituto bíblico para orar y interceder y se levantó convencido que era un sí pero siendo mujer me hizo esperar los siete días y ya hemos cumplido 50 años de matrimonio valía la pena esperar y así es viene el Espíritu Santo viene el regalo de Dios viene el poder no solamente para que usted puede decir ya tengo no viene con un propósito para llenarnos de poder para predicar hasta los confines de la tierra muy sencillo sin el poder por eso me gustó mucho lo que dijo el pastor Carlos el viernes la primera noche y él lo hizo si usted está aquí necesita el bautismo en el Espíritu Santo él no sabía que iba a hablar de ese tema misiones sin el Espíritu Santo es empujar un auto cuesta arriba misiones con el Espíritu Santo es empujar el auto cuesta abajo como lo quiere hacer si usted tiene que cortar 20 20 maderas 2 por 4 que va va a buscar el serrucho o la sierra eléctrica hay un inteligente aquí que va a buscar la sierra eléctrica y así hacer misiones sin el poder del Espíritu Santo es trabajar con serrucho hacerlo con el poder del Espíritu Santo es hacerlo con la máquina que Dios nos ha destinado para nosotros yo les invito que se pongan de pie en esta tarde van a pasar los músicos y anoche esta mañana ayer el viernes han pasado han pasado mucha gente tocado por el Espíritu Santo han pasado muchas personas dispuestas a ir hasta los confines de la tierra con lágrimas con entrega con seriedad le han dicho sí al Señor y si usted está aquí y pasó aquí adelante con esa declaración de entrega absoluta y no ha sido bautizado en el Espíritu Santo en un momento debería venir aquí corriendo porque si Dios te ha llamado Él no te va a enviar sin el equipamiento necesario para el trabajo es para usted es para usted el llamado para ir a los confines de la tierra que se nos dé en un momento en un momento en un momento